Estamos empezando, apenas la semana pasada comenzamos, con una serie de charlas los jueves que se llama Vivencias desde lo Trascendental. Y el subtítulo que me gusta mucho es Escenas de la Vida del Buda. La vida del Buda realmente es en sí misma una enseñanza así gigantesca. Por supuesto está todo lo que el Buda dijo, todas las enseñanzas que dio a manera de sermones, a manera de diálogos, a manera de discursos, a manera de normas, podríamos decir, consejos, ¿verdad? Pero también está todo lo que el Buda hizo, todas las experiencias de vida que tuvo a lo largo de su camino antes de convertirse en el Buda. Y por supuesto, ya una vez, habiéndose convertido en el despierto, que es lo que significa la palabra Buda, el despierto, ¿no? Una vez que alcanzó ese estado de despertar, ese estado de iluminación, pues todas las experiencias que tuvo después, las actitudes, las anécdotas, todo ese tipo de cosas realmente nos enseñan muchísimo. Entonces, en esta serie vamos a tratar de presentar las enseñanzas del Budismo, pero desde la perspectiva de las anécdotas de la vida del Buda. Anécdotas particulares que vamos a estar como narrando, un poquito a manera de cuentos, un poquito a manera de narraciones, y tratando de extraer de esas anécdotas las enseñanzas profundas que hay en ellas. Muchas de estas anécdotas de la vida del Buda están presentadas en las escrituras, aparecen en las escrituras del Budismo y aparecen de una manera que a mí me parece muy interesante porque no aparecen como narraciones, digamos, históricas, ¿verdad? No aparecen como lo que podrían hacer, pues no sé, los escribas o los... Hay un nombre para las personas que se dedican a llevar la historia... Cronistas, 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 eso, cronistas. No vamos a oír de la vida del Buda como lo narraría un cronista, ¿no?, en tiempos modernos. Oímos de la vida del Buda a través de una serie de imágenes, de alegorías, mitos, símbolos, que obviamente no están tratando de narrar algo preciso, científico, que ocurrió como si lo hubiera filmado una cámara, ¿no? Están tratando de narrar la vida del Buda de una manera que nos conecte con el símbolo, con la enseñanza que hay detrás de estas anécdotas, a través del uso de símbolos y alegorías. Entonces, en mucho de lo que vamos a ver en esta serie de vivencias de lo trascendental, son eso, son alegorías, son símbolos, son mitos. Pero no por el hecho de que sean mitos, podemos decir que no son ciertos, ¿verdad? Los mitos, de acuerdo a la definición de la palabra mito que usa nuestro maestro Santarachita, el mito es algo que es verdadero en un nivel diferente. Es algo que es verdadero, no necesariamente desde el punto de vista objetivo, científico, pero que está tratando de apuntar a una verdad subyacente que está de alguna manera escondida, ¿no? Y entonces hay que aprender a relacionarse con el mito desde ahí, ¿no? Porque hay veces que te narran algo de la vida del Buda y dices, ¡ay no, pues eso evidentemente no es cierto! Pues bueno, no es cierto desde la perspectiva científica objetiva de la visión de un cronista, pero es cierto a otro nivel, apunta a otro tipo de verdad, ¿no? Entonces los invito a que se relacionen con las anécdotas de esta serie que vamos a ver hoy, de esa manera. Escuchen el mito, escuchen, digamos, la alegoría, el símbolo, la historia, y traten de ver qué se les mueve, traten de ver qué les toca con respecto a su propia búsqueda y a su propia historia, ¿sí? Entonces eso, eso es el título de la serie, vivencias desde los trascendental, pero la charla de hoy se titula la lucha interior. La lucha interior que muchas veces también se le llama la batalla contra Mara, y que habla justamente del momento de la iluminación del Buda. Esa noche en la que el Buda se sentó debajo del árbol Bodhi y todo a lo que se enfrentó él en ese momento. En ese instante de su vida. Entonces, bueno, simplemente para poner un poquito en contexto, probablemente algunos de ustedes tal vez se están acercando a esto un poco por primera vez, y bueno, pues, ¿quién fue el Buda, verdad? Es lo primero que hay que decir, y tal vez ponerlo en contexto. Pues, el Buda nació con el nombre de Siddhartha Gautama, en un lugar que ahora se encuentra en el sur de Nepal, en el norte de la India, en esa zona, en un pueblito que se llamaba Kapilabastu, y nació en el año 484 antes de nuestra era. Entonces, bueno, pues, hace 2.500 años, básicamente, ¿verdad? Vivió 80 años, tuvo una vida muy larga, por suerte, porque a lo largo de esos 80 años le dio tiempo de presentar sus enseñanzas con mucho detalle. Por ahí, de los 28, 29 años, dejó su palacio, porque él creció en un contexto, él era el hijo, digamos, del gobernante de la tribu en la que él nació, y por supuesto que creció en un palacio rodeado de lujos y comodidades, de una educación en todas las artes de las disciplinas bélicas, ¿verdad? Porque en aquel entonces esa era la educación que recibían los guerreros y los gobernantes, ¿no? Una educación muy, muy, muy formal, pero tuvo una crisis muy grande en algún momento de su vida, dejó su palacio y se fue en una búsqueda espiritual. A los 35 años alcanzó la iluminación, alcanzó el despertar, y después, durante los siguientes 45 años, estuvo predicando su doctrina a lo largo de toda la cuenca del Ganges, un área del norte de la ilia bastante extensa. Y a los 80 años murió en una zona que se llama Cusinadara, en el año de 404 a. Nuestra era. Esta es básicamente la zona en la que se movió el Muna, ¿no? Aquí tenemos esta rayita azul que aparece ahí, que es el río Ganges, y básicamente en toda la cuenca del Ganges, en la vertiente sur de los Himalayas, por ahí fue por donde vivió el Muna, ¿sí? Más o menos por ahí nació, en Capilabastu, y por ahí en Borgaya se iluminó, y por toda esta zona él se caracterizó por ser bastante nómada, recorría los caminos, iba de un lado al otro, durante la temporada de secas, y durante la temporada de lluvias, que era en el verano, se asentaba en algún lugar, y tenía una especie de retiro con todos sus seguidores, con todos sus monjes, ¿no? Y eso hizo a lo largo de 45 años, estaban corriendo toda esa región del mundo, compartiendo su mensaje con quien quisiera escuchar. Él nació en la tribu de los Shakyas, así se llamaba su tribu, su república, digamos la república, en donde él nació, su región. Sus padres eran de una casta, que era la casta Kshatriya, no es la casta más alta, no es la casta de los sacerdotes, de los ramines, sino la casta que le sigue, que está por debajo, que es la casta de los guerreros y de los gobernantes. Ustedes saben que en aquel entonces, la India estaba estructurada socialmente en castas, en diferentes castas. Todas esas, todavía hay restos en la sociedad de la India actual de esa estructura de castas, y de esa dinámica social. Sudogana era su padre, era de origen Shakya, y Mayadevi era su madre, de origen Kolia. Entonces, en aquel entonces, también se hacían ese tipo de matrimonios por conveniencia, personas que venían de distintas tribus, y en el momento en el que se unían las dos tribus, entonces se juntaban los pueblos, y en fin, esas dinámicas que también se dieron en Europa, en la Edad Media, y también aquí en Mesoamérica y demás. Su madre murió muy pronto, después de su nacimiento, murió a los siete días de su nacimiento. Entonces, quien lo crió, quien lo educó, fue su tía paterna, que se llamaba Mahaprajapati. Gautami es su apellido, porque era el nombre de su padre, Gautama. Entonces, Mahaprajapati fue quien lo educó, era su madre, aquí tenemos una imagen alegórica, del nacimiento de Siddhartha, aquí tenemos a Mayadevi, colgada de la rama de un árbol, se dice que así parían las mujeres en aquel entonces, y pues parece que también en algunos lugares de los pueblos indígenas americanos, así se hace también, ¿verdad? Las mujeres se agarran de un árbol o de algo alto y pueden parir paradas, ¿no? Bueno, parece que era la costumbre, Mayadevi tuvo a Siddhartha en un bosque, ella se estaba transportando de Lumbini, en el bosque de Lumbini le agarró, digamos, el impacto, porque ella se estaba transportando desde Kapilabastu hasta Levadajaf, y en el camino fue que tuvo que parar con todas sus ayunantes que la llevaban, y pues tuvo a Siddhartha. Se dice que Siddhartha, en cuanto nació, caminó ocho pasos, y cada paso que caminó salió un loto en el suelo, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes alegóricas son las que nos encontramos en las narraciones de la vida de Buda. Imagínense, un niño recién nacido, ¿no? Pero que se para y camina tan, 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 y que con cada paso surge un acero reloj en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, hay que dejarse tocar por ese símbolo, por esa alegoría, ¿verdad? ¿A qué hace referencia? Había todo tipo de seres celestiales presentes en el nacimiento de Siddhartha, que estaban ahí celebrando el nacimiento del futuro mundo, ¿no? Bueno, desde jovencito, su papá lo protegió mucho, le dio muchos cuidados, mucha, este, digamos, él quería que fuera el siguiente gobernante, entonces lo estuvo educando para que llegara ahí, ¿no? Pero desde muy chiquito empezó a mostrar inclinación hacia experiencias espirituales. Se dice que a los seis años tuvo una experiencia de absorción meditativa espontánea, sentadiendo debajo de un árbol, mientras su papá estaba llevando a cabo una ceremonia para el pueblo, el niño entró en una meditación profunda de manera espontánea. Este es uno de los eventos que vamos a comentar después, a lo largo de esta serie de charlas, vamos a hablar también de esta experiencia de infancia, que fue muy importante para Buda porque más adelante en su vida la recordó, en el momento en el que él estaba de camino hacia la iluminación, se acordó de esta experiencia y esta experiencia lo guió de manera muy importante hacia la iluminación. en algún momento tuvo una crisis existencial, ¿no?, probablemente en sus veintes, tempranos, por ahí. Esta crisis existencial muchas veces se cuenta la historia en estos términos, en términos de estas cuatro escenas que también vamos a comentar a lo largo de esta serie. Estas cuatro escenas se dice que el Buda salió de su palacio, que en su palacio estaba muy protegido, y de pronto se empezó a topar con el mundo, y a toparse con el mundo, primero que nada se topó con un hombre viejo, después se topó con un hombre, perdón, con un hombre enfermo, con un hombre viejo, con un muerto, y con un sado. Los sados son, digamos, los hombres sabios, los hombres practicantes, los que se han dado a la tarea de salir a una luz espiritual. Y se dice que estas cuatro escenas que tuvo al salir del palacio lo encaminaron. Decidió él abandonar el palacio, en algún momento, estando su hijo y su esposa durmiendo, Zidanta salió, tomó su caballo, con su abriga, y se escapó del palacio mientras todo el mundo durmía. Ahí lo vemos saliendo del palacio, en estas ilustraciones que luego son muy divertidas. En algún momento, le dio a su abriga, le dio el caballo, se cortó el pelo, intercambió sus trajes elegantes con los harapos de un mendigo, y así, con la cabeza rapada y con harapos de mendigo, se lanzó al bosque a buscar maestros que le enseñaran a meditar, que le enseñaran a conocer su mente, a trabajar con sí mismo. Tuvo dos maestros, uno que se llamaba Adhara Kalama, otro, Udraka Ramaputra, aprendió a meditar, dominó las técnicas meditativas más profundas, en algún momento también se dedicó a unas prácticas ascéticas muy, muy intensas, prácticas de austeridades que consistían en no comer, o no dormir, o aguantar la respiración, o colgarse de cabeza, o dormir arriba de una cama de clavos, o ese tipo de cosas, que se dedicaban, digamos, como a intentar dominar el cuerpo con la esperanza de que la mente se pudiera liberar. Pero llegó un momento en el que se dio cuenta que no, que no era por ahí, que ese tipo de prácticas simplemente lo estaban tomando en riesgo, podía terminar muriendo, y no estaba realmente acercándose a la iluminación. Entonces, dejó las prácticas de austeridades, dejó las prácticas ascéticas, y decidió continuar, ahora sí que, siguiendo un poquito su intuición, internándose, se dice que se internó en el bosque, el practicante solo en la jungla, ahora sí enfrentándose al miedo, a la duda, a la parálisis. Se habla de esta última fase de la carrera del Buda, podríamos decirlo así, en su búsqueda de la iluminación, como una fase de entrar en este camino como del misterio de lo desconocido. Ahora sí, ya no estaba siguiendo a ningún maestro, ahora sí estaba intentando encontrar su camino por él mismo, tentaleando así con los pies por donde iba pasando, ¿verdad? y abriéndose en paso por su propia sabiduría que iba surgiendo conforme profundizaba en su trabajo de meditación y en su trabajo de reflexión. Llegó a un lugar cerca de Gaia, un lugar que, bueno, todo lo que existe ahorita en la India, un lugar que se llamaba Bodh Gaia, en aquel entonces se llamaba Gaia y era muy famoso Gaia porque estaba a la mitad de la jungla y se decía que había espíritus, que había fantasmas, que había monstruos, que había dragones. Entonces, de entrada nos empezamos a acercar a ese momento de la vida de Siddhartha con esa especie de, pues, ¿qué será? Pues, como un miedito, ¿no? Un miedito, un miedito, un miedote, sí, un miedote. Y obviamente no estamos hablando nada más del miedo que da internarse en la jungla solo, ¿verdad? Sino del miedo que puede dar internarse en esta jungla, ¿no? Internarse en la propia experiencia, en la experiencia de la propia mente, en la experiencia de la propia vida. Internarse y realmente profundizar porque eso fue lo que hizo Siddhartha, echarse un clavado para dentro y realmente desde ahí poder comprender la existencia, desde poderse comprender a sí mismo profundamente. Entonces, el miedo que implica eso, el miedo que implica esa búsqueda, el reto, ¿no? La valentía que requiere realmente echarse un clavado dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vienen estas imágenes de Siddhartha acercándose a ese momento, ese momento en el que se sentó debajo de un árbol a la orilla del río Maravillara, decidido a alcanzar la iluminación. Y en las escrituras así dice, ¿no? La piel se me puede marchitar y casi, casi que cuando yo leo estas palabras lo puedo escuchar casi como gritando, la piel se me puede marchitar, la sangre se me puede secar, pero yo no me levantaré de aquí hasta que alcance la iluminación. Me lo puedo imaginar como con esta determinación, con esta claridad de voy derecho, no me quito, ¿no? verdaderamente, verdaderamente entregado a su práctica, sin ninguna duda, ¿no? Y esas son sus últimas palabras antes de entrar en esta, en esta, en este periodo que no se sabe cuánto duró, hay personas que dicen, en las escrituras dicen que duró tres días, ¿no? Que el primer día pasó tal cosa, que el segundo día pasó tal cosa, que el tercer día pasó tal cosa, ¿no? Pero obviamente las escrituras lo cuentan de nuevo de una manera simbólica, ¿no? No sabemos cuánto duró, digamos, esta última fase, desde que el Buda se sentó ahí a la orilla de ese río hasta que alcanzó la iluminación. No sabemos realmente qué pasó, pero hay estas narraciones que encontramos en las escrituras que son hermosas. Y una de las maneras en las que se narra este episodio de la vida del Buda es a través de lo que se conoce como la batalla, contra Mara. La batalla contra Mara. ¿Qué fue lo que pasó esa última noche que el Buda se sentó determinado a iluminarse? Pues básicamente una batalla, una batalla interior, básicamente. Pero las escrituras y la historia y la alegoría las cuentan como una batalla como un demonio, ¿no? Mara, Mara aparece aquí en diferentes formas como este demonio, ¿verdad? como esta persona que va montado arriba de un elefante, se dice que se presentó Mara como este demonio montado arriba de un elefante determinado a hacer que el Buda fallara, a que el Buda no se le uniga, ¿sí? se dice que mientras mientras uno está pues así como en las flojeras, ¿no? bien con series de Netflix, ¿no? este, pues yendo a echar las cervezas con los cuates y, ¿no? Mara está tan tranquilo porque no hay nadie realmente que se esté moviendo hacia la iluminación, ¿verdad? pero cuando uno decide empezar a hacer algo diferente con la propia vida, cuando uno decide a ver, voy a meterme a clases de meditación, o a ver, voy a tomarme esto más en serio, voy a evitar algo de esa meditación, o a ver, voy a pedir ordenación, voy a entrar al proceso de ordenación para tarde o temprano llegar a ser un miembro de nuestra orden, voy a entrenar en el Dharma, en ese momento dicen que Mara se alebreza y Mara empieza a picarte, a picarte, se te empieza a presentar y te empieza a meter el pie, Mara te empieza a meter el pie en el momento en que tú decides moverte y seguramente lo reconocen, seguramente lo reconocen, ¿quién es Mara en este, en esta, en esto que les estoy platicando? Pues es básicamente uno mismo, ¿verdad? Las propias resistencias que uno entiende a veces, a crecer y a profundizar en la propia vida y en la propia mente, ¿no? Este, las propias resistencias que tiene uno a convertirse en un ser humano más pleno y más profundo y más ético y más compasivo y más sabio. Todas esas resistencias es a lo que le llamamos Mara, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos a ese Mara presentándose en el momento en el que el Buda con toda su determinación dice, yo de aquí no me levanto hasta iluminarse. Uy, pues imagínense, esa determinación hizo que Mara pues prácticamente saliera pero con todas sus tropas, ¿no? Con todas sus tropas a decir, ah, no, ¿cómo que estás? ¿Cómo que te vas a iluminar? ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde, chiquito? No, no, a ver, aquí, aquí, vamos a jugar, ¿no? Se pueden imaginar a Mara haciendo eso. Pero entonces, bueno, esta escena de la batalla contra Mara nos hace preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué pasó la noche de la iluminación del Buda? ¿Qué fue realmente lo que pasó? Y ahí la parábola de la victoria contra Mara, se habla de la victoria contra Mara, Mara Vijaya, la palabra Vijaya significa victoria. Entonces, hay veces que se habla de la iluminación del Buda como eso, Mara Vijaya, ese evento de haberle ganado a Mara, ¿no? Es básicamente una forma de comunicar lo que ocurrió en este periodo final de la transformación de Siddhartha Gautam. ¿Quién es Mara? Muchas veces Mara aparece como una figura incluso desde el hinduismo, ¿no? En el hinduismo incluso aparece como un dios, como el dios del amor, pero poquito a poco se va transformando a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia empieza a aparecer con diferentes caras, con diferentes roles, digamos, en las escrituras del hinduismo y luego también del budismo. Y poquito a poco estaba yo leyendo hoy un artículo precisamente de la evolución de la figura de Mara en el pensamiento budista. Ya para la época de Buda, ya la figura de Mara ya era una figura demoníaca, ¿no? Era una figura que se decía es el asesino, es el equivalente de la muerte, ¿no? Mara como el asesino, pero también Mara como, digamos, lo más cercano que podríamos entender en nuestro contexto judio-cristiano en el que supongo que la mayoría de nosotros decimos, ¿verdad? Se habla del diablo, ¿no? Pues es lo más cercano al diablo que podemos concebir, pero ahora en el contexto humanista, ¿no? El diablo, el demonio, una personificación del mal, podríamos decir, también se presenta como Mara el tentador, el que tentó a Siddhartha, el que estaba intentando que Siddhartha no alcanzara la iluminación, ¿no? Entonces Mara tiene todas estas caras o estas acepciones en la tradición humanista. Se dice que cuando el Buda estaba sentado a punto de alcanzar la iluminación, se presentó Mara montado en un elefante con todas sus armas, pero no nada más Mara solito, sino que Mara vino con todos sus hijos, con todas sus hijas, con todas sus huestes, con todos sus ejércitos, ¿no? Con todas sus tropas. La determinación de Siddhartha fue lo que preocupó a Mara, lo que hizo que Mara se activara, ¿no? Y Mara se presenta ante Siddhartha y lo intenta persuadir de que abandone su determinación. Y ese momento en el que Mara intenta persuadirlo, lo intenta persuadir de muchas formas distintas. Lo intenta persuadir primero que nada mandándole a todas sus tropas, a todos sus ejércitos. Y estos son los diez ejércitos de Mara. Se dice que son los diez ejércitos de Mara. Fíjense qué significativos. El deseo del placer sensorial, el descontento, el hambre y la sed, la aminez, el letargo y la pereza, el miedo, la duda, ese es fuerte, Mara como la duda probablemente es el que más resuena hacia el final de la historia. Vamos a verlo, ¿no? La inquietud, la inquietud y la ansiedad de entrar aquí, ¿no? La autoalabanza, fíjense qué significativo es. Esa trompa de Mara, la autoalabanza, la tendencia que tenemos a veces al egocentrismo finalmente, la descalificación de los demás y por último, la búsqueda de ganancia, alabanza, honor y fama. Esas son las muestras de Mara, ¿no? Y seguramente aquellos de ustedes que han realmente decidido orientar su vida hacia la práctica del budismo y entregarse a ello, se han encontrado con estas tropas de Mara intentando disuadirnos, ¿no? Estas tropas de Mara son finalmente con las que todos tenemos que lidiar en la vida, ¿verdad? Pero sobre todo cuando estamos intentando movernos en la dirección contraria de todo eso que aparece ahí, ¿no? Cuando estamos intentando cultivar lo contrario, todas estas tendencias, todos estos hábitos, todos estos resistencias que se manifiestan de todas esas maneras son las que de pronto se hacen aparentes. Entonces ahí tenemos las tropas de Mara y luego también tenemos a las hijas de Mara, las hijas de Mara que se le presentan a Siddhartha en este momento antes de su eliminación pero que luego se le vuelven a presentar después de su eliminación. En la cuarta semana después de su eliminación se le vuelven a presentar estas tres que se llaman deseo, concupiscencia y lujuria. Esas son las tres hijas de Mara que se dice que se le acercaron a Siddhartha y que empezaron a bailar de alrededor intentando seducirlo, intentando atraerlo, intentando distraerlo y en todas esas situaciones lo que fue impresionante fue que Siddhartha inamovible meditando sentado en postura en postura de meditación debajo del árbol y no se le movió una pestaña. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia según entiendo tiene que ver con el deseo sexual, con el deseo sexual. Desenfreno. ¿Cómo? Desenfreno sexual. El desenfreno. En realidad las tres están muy relacionadas, ¿verdad? Casi casi que significan más o menos lo mismo. Deseo, concupiscencia y la furia sí están muy relacionadas. Tiene que ver esto con el aspecto de la sexualidad, de la sensualidad en general, pero de la sexualidad en particular como una de las podríamos llamarle distracciones más fuertes que se le presentaron a Siddhartha en esta situación. Y bueno, en el arte budista esta escena de la batalla contra Mara se representa en muchísimos contextos, en muchísimos lugares. Se le encuentra en pinturas, ¿no? El Muda sentado meditando con todos estos espadas y flechas y guerreros aquí atacándolo, ¿verdad? Lo encontramos también en esculturas. Este es un bajo relieve muy bonito en donde de nuevo presenta y todas estas figuras que se presentan aquí, algunos, fíjense, tienen cara de demonios, algunos tienen caras un poquito más humanas, unos caras como de monstruos, ¿no? Como de dragones con sus espadas, pero lo que se dice es que en el momento en el que todas estas flechas y todas estas lanzas se acercaban a Siddhartha se convertían en flores. Entonces, en lugar de recibir una lluvia de flechas, una lluvia de lanzas, una lluvia de piedras, una lluvia de sacos y con negras, lo que llovía arriba de Siddhartha eran pétalos de flores y flores con pletas. Entonces, ese momento en el que Siddhartha estaba transformando las flechas en flores a través de su ecualidad, a través de su esporicismo, de su determinación, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Mara siendo abatido, ¿verdad? Siendo vencido por la ecualidad de Siddhartha. Ahora, Mara tentó a Siddhartha hay un sulta muy bonito que se llama el Padana Sutta, en donde se narra parte de este encuentro contra Mara. En las escrituras budistas hay narraciones muy diversas y muy incluso contradictorias de lo que pasó en este momento de la vida del Buda. Y están, por supuesto, las escrituras antiguas del Kano Pali como el Padana Sutta, pero luego todo lo que se transmitió posteriormente y se fue como embelleciendo a lo largo del tiempo la historia se fue haciendo cada vez más compleja y ya en las últimas escrituras que encontramos en el Tibet ya encontramos una alevoría gigantesca que no está presente por supuesto en las escrituras más antiguas pero bueno es muy interesante. Esto sí viene de las escrituras más antiguas y son las palabras de Mara tentando a Siddhartha y fíjense que bonito le dice estás tan pánico y flaco podrías morir vive Señor el camino es la vida puedes acumular méritos si vives ven a vivir la vida sana el camino de la lucha es duro difícil de aguantar fíjense que chistosa manera de tentar a Siddhartha porque no lo tentó diciéndole ay mira vente vámonos de fiesta a echarnos unos tacos a ver una movie no lo tentó con algo que era como tan completamente ajeno a lo que Siddhartha pudiera desear en este momento lo tentó con algo que se parecía mucho a lo que Siddhartha estaba buscando ven a vivir la vida santa le dijo deja de esforzarte ven vamos a propagar toda esta sabiduría que ya tienes toda esta visión que ya has acumulado ven te vamos a enseñarla al mundo vamos a hacer las ofrendas al fuego parece que en la época de la vida del muda había algunos practicantes había toda una santa toda una comunidad que se dedicaba a hacer ofrendas al fuego entonces era algo común entre algunas personas de esa zona ven te vamos a hacer ofrendas al fuego tú vive deja deja de esforzarte deja de esforzarte y vive una vida santa gozosa compartida eso realmente si podía ser una tentación para Siddhartha porque era algo muy parecido a lo que Siddhartha quería entonces lo tentó con algo que si era una tentación para Siddhartha dejar de esforzarse y entonces ya ir a compartir su sabiduría por el camino pero de alguna manera Siddhartha sabía que todavía esa sabiduría no estaba completa que todavía no había llegado al punto digamos cumbre de su búsqueda entonces no abandonar la búsqueda en ese momento abandonar el esfuerzo en ese momento hubiera sido para él como fracasar pero a eso era lo que lo estaba tentando Mara deja de esforzarte ya ya fue suficiente entonces bueno esta es la manera en la que Mara tienta a Siddhartha y luego la otra manera en la que lo pica es a través de cuestionar a través de cuestionar qué es lo que estás haciendo tú ahí sentada fíjense le dice ¿quién te crees tú para estar ahí sentado en el asiento en el que se iluminan los Budas en el Vajrasana se decía desde la mitología budista se dice que el centro del universo se llama Vajrasana el asiento diamantino y en ese asiento diamantino es en donde a lo largo de todas las eras y millones y millones de años de existencias del universo en donde probablemente ha habido muchos mundos y muchos Budas surgiendo y desapareciendo ese Vajrasana es el punto central del universo en el que todos los Budas se iluminan y de pronto llega Mara y se encuentra Siddhartha sentado ahí en Vajrasana en el trono diamantino y le dice ¿y tú qué haces ahí? es de alguna manera como tratarlo de quitar de ahí ¿no? tratarlo de quitar de ese trono tratarlo de quitar de ese lugar en donde estaba él determinado a alcanzar la iluminación y ¿cómo lo trata de quitar de su trono? cuestionándolo ¿de veras? ¿de veras te mereces estar ahí? ¿de veras has trabajado lo suficiente como para llegar a este punto? ese cuestionamiento de Mara es finalmente la duda última de Siddhartha la duda última de Siddhartha que lo asalta en ese momento ¿oh! será será que a mí me conmueve muchísimo ese momento ¿no? ¿será que de verdad o sea Siddhartha dándose cuenta él mismo que estaba entrando en esta transformación brutal radical de su mente y de pronto no creérsela no creérsela ¿no? dudar de verdad puedo ¿no? de verdad es tan humano ¿verdad? tan humano tan tan tierno tan mujerable de pronto tocar ese aspecto humano de Siddhartha dudando de sí mismo ¿no? diciéndole Mara ¿quién te crees tú para estar ahí sentado en Vajarasana? ¿qué méritos tienes? ¿quién puede testiguar? porque el Buda le contesta ¿no? todavía no es el Buda si Dhartha le contesta pues yo estoy aquí sentado porque llevo muchas vidas muchas vidas practicando el Dhartha practicando las perfecciones practicando la ética practicando la paciencia practicando la meditación practicando la energía practicando la concentración llevo muchas vidas esforzándome y entonces Mara le contesta ¿y quién puede atestiguar eso? ¿cómo sé yo que lo que estás diciendo es cierto? ¿quién puede atestiguar que realmente tú llevas todas esas vidas esforzándose esforzándote y practicando y entonces en ese momento es cuando el Buda toca la tierra baja la mano derecha toca la tierra y dice la tierra es mi testigo la tierra sabe ese momento en el que con su mano derecha toca la tierra es un momento ese es el momento de la inundación ese es el momento de la inundación ese es el momento en el que el Buda ya como Buda vence a Mara vence a Mara y le dice claro que tengo quien me atestigüe la tierra sabe y entonces aparece en la alegoría en el mito aparece de las profundidades de la tierra una diosa que es la diosa de la tierra precisamente la diosa de la tierra que por algún lugar en las alegorías y en estas imágenes muchas veces aparece también con agua la diosa de la tierra que viene con mucha agua e inunda el mundo por alguna razón la diosa de la tierra se relaciona también con el agua pero entonces la diosa de la tierra aparece de las profundidades de la tierra y se presenta delante de Mara y delante de Buda y dice sí yo puedo atestiguar yo puedo atestiguar que este hombre se merece la inundación lleva vidas y vidas practicando y este es el momento de su inundación en ese momento Mara se desvanece y el muda se desvanece es el momento el momento en el que en el que tenemos este este mudra la palabra mudra significa gesto este mudra en el que seguramente van a ver muchas figuras del muda tienen ese mudra esta no en particular pero muchas figuras del muda tienen ese mudra ese gesto con la mano derecha tocando la tierra ese mudra se llama Bumi Shpatsha Bumi Shpatsha que significa tocar la tierra este Bumi significa tierra y Shpatsha significa contacto significa ese momento de tocar entonces ahí está ese mudra pero las palabras de Mara que también aparecen en el suta que les decía las palabras de Mara al retirarse ya perdió la batalla Mara se desvanece y dice por siete años he perseguido a Siddhartha a cada paso o sea que Mara llevaba siete años sin viento no Mara desde que el Buda abandonó su palacio siete años antes ahí estaba Mara detrás picándole 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 no por siete años he perseguido a Siddhartha a cada paso sin embargo con el Buda despierto no tengo posibilidades así como un cuervo ve a la distancia una piedra del color de la carne y baja a picotearla pensando que será deliciosa y después vuela decepcionado de esa misma manera me rindo ante Siddhartha ¿no? entonces es un Mara un Mara pues que ya falló que ya derrotado un Mara derrotado que de pronto ya no es estos grandes ejércitos con elefantes ¿no? es un Mara que está así chiquito vegetado como queriendo picotear una piedra y encontrarse como que uy no pues no se veía rica pero pues no 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 hay de dónde aquí no hay de dónde ¿no? aquí ya no tengo espacio entonces ese es el momento en el que Siddhartha se convierte en Buda y le gana la batalla a Mara entonces pues Mara finalmente es un símbolo ¿verdad? Mara es un símbolo de fuerzas internas fuerzas estamos hablando de emociones emociones que nos nublan la visión ¿verdad? emociones que de pronto nos alejan de esto que en el budismo se conoce como la doble búsqueda la búsqueda de la búsqueda del despertar de la conciencia esa búsqueda le llamamos la doble búsqueda entonces hay fuerzas que nos alejan de esa búsqueda que nos obstaculizan en nuestra comprensión que nos alejan de la libertad todas esas resistencias todos esos hábitos alejos de comportamiento a los que estamos a veces tan apegados que no queremos dejar ir no todas esas fuerzas eso es lo que Mara simboliza ¿no? y no son realmente fuerzas externas ¿no? en el caso de la de la alegoría de Mara aparecen como fuerzas externas se 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 dibujan se presentan como fuerzas externas atacando a Siddhartha pero finalmente son emociones son estados mentales internos y lo que descubre el Buda es que no hace falta identificarse con ellas no hace falta creértela ¿no? pueden venir aquí sí las hijas de Mara a brincarte alrededor y a cantarte canciones muy sintonizadas y pueden venir las huestes de Mara a llenarte de flechas y de lanzas pero tú puedes repeler digamos a ese tipo de 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 estados mentales simplemente no identificándote con ellos dándote cuenta que finalmente tú no eres eso son estados mentales de pronto un estado mental de odio o de o de de cinismo de ironía de aversión de deseo es un estado mental pasajero no eres eso no necesitas vivir desde ahí no necesitas actuar desde ahí no necesitas tomar decisiones desde ahí puedes simplemente ver surgir esos estados verlos pasar de la manera en la que el duda vio las huestes de Mara venir y simplemente no no les dio chance no le dio chance a esas emociones de que se apoderaran de él y de que entrara en pánico ¿no? y que entonces saliera corriendo es generalmente lo que hacemos cuando nos asaltan emociones no muy hábiles ¿verdad? ay nos las creemos por completo nos metemos dentro de ellas nos convertimos en ellas y desde ahí actuamos y desde ahí nos alejamos de tantas cosas positivas muchas veces ¿no? nos esconditamos de la vida ¿no? entonces no necesitamos actuar desde ahí y bueno ya después siguió el resto de la vida del Buda vamos a hablar también de algunas de estas escenas el momento en el que vio su primer sermón el Sarnat el contenido de ese primer sermón ¿verdad? a los primeros cinco discípulos que tuvo y demás y vamos a estar hablando de algunas otras escenas del Buda ya eliminado aprendiendo de cómo actúa de cómo responde ante ciertas situaciones vamos a ver cómo responde con compasión ante algunas situaciones responde con perdón ante otras situaciones responde con valentía ¿no? y cómo todas esas ocasiones en las que lo vemos responder en su propio ejemplo nos está dando una enseñanza de la misma manera que con toda esta batalla contra Mara nos está dando una enseñanza muy profunda muy profunda sobre todos esos fenómenos que pasan dentro de nosotros ¿verdad? cuando nos ponemos en marcha o sea que no nada más se pasa en Buda reconozcan sus propios Maras ahí los encontrarán según y una cosa bien importante es que fíjense que si la experiencia de iluminación del Buda muchas veces se describe en estos términos se describe en términos de la victoria ante Mara también se describe obviamente con una experiencia de una meditación profunda de una percatación de la naturaleza de la realidad de una comprensión del patrón que hay detrás de la vida y la muerte de una comprensión del carne y del renacimiento de una comprensión de las consecuencias de actuar con una mente hábil o con una mente torpe ¿no? se habla de la experiencia de la iluminación del Buda también en términos de la libertad del cese hablábamos hace ratito del cese porque ¿el cese de qué? el cese de emociones torpes como la avidez la aversión y la ignorancia que se conocen como los tres venenos ¿no? se representan generalmente en estos tres animalitos el gallito la serpiente y el cochinito que representan estas tres fuerzas las fuerzas de la aflicción ¿no? la avidez o el deseo la aversión o el odio y la ignorancia o la confusión entonces se habla también de la experiencia de la iluminación del Buda en términos de liberarse de esas fuerzas aflutivas y hay un libro un libro muy bonito de un budista que se llama Steven Bachelord que se llama Living with the Devil viviendo con el diablo y habla precisamente de esta relación de este encuentro entre Mara y el Buda y es muy bonito ese libro porque justamente habla de toda esta reflexión de como finalmente Mara no es un demonio externo que está allá afuera ¿verdad? son nuestras propias nuestras propias pacharinas aquí internas ¿verdad? entonces Steven Bachelord hace esta reflexión realmente Mara nunca se fue realmente Mara ahí estuvo al lado del Buda el resto de su vida ¿no? lo que sucedió y es muy bonito pensarlo así ¿no? incluso en un ser iluminado estas fuerzas de la oscuridad no se van no se eliminan no desaparecen no se desvanecen nuestra humanidad aflictiva ahí está lo que pasa es que el Buda aprende a ya no darle espacio a eso a ya no identificarse con esa oscuridad ya no funcionar desde ahí entonces no quiere decir que Mara esté ausente Mara ahí está por y empujándole y picándole y el Buda cool o sea sencillamente no le da espacio no lo alimenta ¿no? que es un poquito lo que hacemos en la Meta Vata en esta práctica de meditación tan bonita que hacemos es aprender a alimentar las emociones positivas y aprender a no alimentar las emociones negativas porque somos muy buenos para alimentar las emociones negativas lo hacemos muy activamente ¿no? entonces el Buda aprendió a no alimentar a Mara entonces ahí estaba sí pero sencillamente no no tenía ya espacio entonces me gusta mucho esta esta representación de la imagen que aquí les presento ¿no? el Buda con el demonio atrás el demonio nunca se fue el demonio lo acompañó pues hasta ahora donde quiera que esté el Buda hasta ahora ahí está ¿no? acechando pero sencillamente en una mente iluminada ya no hay la posibilidad de que eso te tome te tome y te y te lleve a actuar desde el mundo entonces bueno pues esta es la historia del mar y del Buda les agradezco mucho la he escuchado el día de hoy sí a mí no 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 Gracias por ver el video